La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Señor, dame tu mano para caminar, pues todo se hace oscuro si a mi lado no estás. Caminaré, tú me das su luz, caminaré, tú me das la fe, caminaré, tú me das la fe, caminaré. Caminaré, tú me das su luz, caminaré, tú me das la fe, caminaré, tú me das su luz, caminaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos esta Santa Eucaristía por todas las intenciones que nos llegan a través de este medio de comunicación social. Oramos de manera especial por la salud de todos los enfermos, de Aura Mireya Morena, por la seguridad e integridad de Carlos Javier Ramírez Méndez. Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Hartney, María Santos de Zambrano, José de las Mercedes de Vivas, Alberto Sierra Molina, por el alma de Martín Sierra, Luis Peña Pavón y Carla Guerrero. Y damos gracias también a Dios Todopoderoso por estos ejercicios espirituales en los que pudimos vivir los sacerdotes, quienes estamos en este tiempo de ordenación de cero a diez años, para que el Señor con su fuerza nos renueve siempre en el compromiso de nuestro sacerdocio ministerial. Oramos también de manera especial hoy por la paz entre Rusia y Ucrania. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos, que tu amor misericordioso dirija siempre, Señor, nuestros deseos y actividades, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, con mucha alegría y atención, vamos a escuchar lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, El Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo, talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra, de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Díganla, vamos, Señor. En ti, Señor, me refugio. En ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio de mis perseguidores. Sálvame, no permitas que algunos como fieras me destrocen y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, tú júzgame, Señor, según mis méritos, conforme a mi inocencia da tu fallo. Apoya al hombre recto, pon fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. En ti, Señor, me refugio. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor! El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos. Y estos les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron, Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo les dijo, ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, meditamos la palabra para este sábado de la cuarta semana del tiempo de cuaresma, ya acercándonos a la recta final de este tiempo de cuaresma que hemos comenzado con el miércoles de ceniza, reconociendo que somos polvo y al polvo regresaremos y que Dios nos está llamando a una conversión sincera de mente y de corazón. Esto lo podemos comprender siempre con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me ayuda a entender verdaderamente en dónde está Jesús y cuál es la acción verdadera y la voluntad de Dios. Por eso digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios y se renovará la faz de la tierra. Amén. Con estas cosas que han sucedido en el mundo y que nosotros lo hemos visto a través de los medios de comunicación social y con lo que también nos cuentan los textos evangélicos y también las escrituras, pues uno puede decir por qué le pasan cosas malas a la gente buena y de hecho hay también un libro así que tiene ese título, yo ya lo he leído en varias ocasiones, por qué le pasan cosas malas a la gente buena si a los buenos le tienen que pasar cosas buenas, ¿sí o no? O sea, los frutos que uno está dando la idea es que se reciban también. A mí me gusta mucho la imagen que colocaron de portada de ese libro es de un colombiano que fue actor y ahorita pues de conferencista porque se ha convertido y entonces quiere comentarle a todo el mundo pues las maravillas que ha recibido de parte del Señor y que como dice el sanministro de hoy en él se ha refugiado. En ti Señor he puesto mi refugio. Este hombre se preguntó también por qué le pasan cosas malas a la gente buena y en la portada de ese libro hay una mesa con cuatro paticas y en esa mesa hay un cordero ¿no? Entonces y el cordero es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo o sea Jesús y uno se puede preguntar ¿por qué le pasó cosas malas a Jesús? Si él es bueno el santo de los santos el misericordioso de los misericordiosos o sea tenía que pasarle cosas buenas ¿no? Que es como que la lógica del pensamiento colectivo que tenemos los seres humanos ¿no? A la gente buena le pasa cosas buenas a la gente mala le tiene que ir mal Pues parece que en este mundo del cristianismo a los que tratamos de ser buenos y justos como que no nos va tan tan bien porque es algo contradictorio en nuestra vida como religiosos como consagrados como laicos comprometidos es una contradicción para el mundo actual ¿no? Y los que vemos que el mal está como que predominando es el común denominador de la existencia humana o sea como que el mal aquí uno ve guerras ve los animales en extinción porque nosotros los seres humanos no lo estamos cuidando luego el mismo planeta que se está deteriorando por los plásticos la basura que hay en los alrededores y uno dice esto es fin de mundo lo que pasa de esto es que los que tratamos de ser buenos no alzamos nuestra voz hay una evidencia aquí en el evangelio que escuchamos el evangelio de San Juan que hay una división en este pequeño sector y este pequeño sector se puede también denominar como mundo ¿no? unos que reconocían a Jesús como el Mesías como el profeta y otros que querían apedrearlo y matarlo y ya ¿no? de una deshacerse ¿no? pero lo que pasa es que cuando hay poder en el mundo las voces de esta gente es escuchada a nivel mundial y los que son mínimos por ejemplo aquí el pobre Nicodemo que también era fariseo pero seguramente con una vocecita así que nadie me escuche que Jesús es bueno y nos pasa así como cristianos como para mantener la calma y la paz a nuestro alrededor mejor no decimos nada no hablamos mejor quedarse calladitos y mejor vivir nuestra vida y tranquilitos entonces los que tratamos de ser buenos tratamos de ser justos de llevar las cosas bien según la la voluntad de Dios tenemos una voz así en cambio los que quieren hacer el mal lo que son los poderosos de este mundo hablan con firmeza tienen a su poder los medios de comunicación social las tropas los poderíos el mercado la publicidad y por eso es que está predominando el mal entonces es cuestión de poder o es cuestión de voz porque Jesús no tenía voz será muy poco escuchado no tenía poder pero su vida marcó la historia de la humanidad y dijo que a través del dolor podríamos redimir y salvar al mundo entonces yo les quiero preguntar queridos hermanos los que están escuchando Radio Natividad los que estamos aquí en casa de oración en qué parte o en qué porción de esto lo que nos ilumina también la palabra del Señor el día de hoy estamos nosotros en los que reconocemos que Jesús es el Señor pero nos quedamos callados para no armar la guerra para que todas las cosas supuestamente estén tranquilas o de los que estamos cooperando con el mal o de los que somos fariseos y cooperamos con el mal y a veces con el bien abogados de un lado y después del otro que uno no sabe ni de qué es como lo que está sucediendo en el país que ya uno no sabe de quién es quién de qué lado de qué lado es eso es esquizofrenia política y a veces podemos vivir una esquizofrenia también cristiana en que estamos a un lado aquí y después le estamos dando tributo al demonio con la brujería la santería la lectura de cartas viendo a la bruja que sale a las 8 de la mañana leyendo el horóscopo entonces o es cristiano o no es cristiano o tratas de ser justo o bueno o eres malo tibios esos de los tibios ya tienen un destino que es el vómito no hay otro si reconocemos a Jesús que es el Señor tenemos que andar con esta actitud de reconocimiento de escucha de defensa también porque los que no tienen voz los niños que son abortados las personas que son asesinadas a través de la supuesta eutanasia esos necesitan que nosotros los reconozcamos a ellos y le ayudemos a preservar también la vida que no seamos como los fariseos que estaban en búsqueda de matar a Jesús y como podemos matar nosotros a Jesús con esto cooperando con la maldad cooperando con el aborto con la eutanasia con todo aquello que no vaya con la vida que nosotros no seamos igual que estas personas sino que los que defienden la vida los que están con Jesús los que lo reconocí que lo acompañan hacia la cruz y también participan de la gloriosa resurrección gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por intercesión de todos los santos los vamos a pedir de manera especial por nosotros que estamos participando de esta Eucaristía para que el Señor nos dé la fortaleza necesario de reconocerlo pero también de testimoniarle roguemos al Señor oramos también por el Papa Francisco por nuestros obispos Mario Juan Alberto la de todos los sacerdotes para que sean también instrumentos del amor de Dios aquí en la tierra roguemos al Señor que lo pedimos Señor por nosotros que nos estamos preparando para vivir la Pascua a través de este tiempo tan sagrado que es la Semana Santa que podamos vivir también en actitud de resurrección reconociendo que para revivir la resurrección necesitamos vivir también la pasión roguemos al Señor por la paz social que tanto necesitamos en el mundo para que seamos también cooperadores de la paz y la justicia roguemos al Señor por todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón roguemos al Señor escucha Padre de bondad de todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón acógelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor presentamos también nuestras vidas junto a María venimos a ofrecer pan y vino de amor junto a los hombres venimos a ofrecer sacrificios de amor haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez junto a María venimos a ofrecer pan y vino de amor junto a los hombres venimos a ofrecer sacrificios de amor haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor este sacrificio de reconciliación que vamos a ofrecerte y con la fuerza de tu amor doblega ante ti nuestras rebeldes voluntades por Jesucristo es nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios de todo poderoso y eterno porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones elevas nuestro espíritu nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios el universo lleno se sal de cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana 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 en el cielo hosana Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión involuntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevo a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, María Santos, José de las Mercedes, Alberto, Martín, Luis, Carla, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Té misericordia de nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, todos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Entonces nosotrante. ¿Por qué? Bendito. 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 Amén. 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 Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de mi Señor Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Oremos Que tus sacramentos Señor nos purifiquen Y nos hagan agradables a tus ojos Por Jesucristo nuestro Señor Responso final por nuestros hermanos difuntos Y concédele Señor su eterno descanso Concédele Señor su eterno descanso Concédele Señor su eterno descanso Que el alma de todos los fieles difuntos Es de manera especial María Santos O José de la Mercedes Alberto, Martín, Luis, Carla Por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre En la alegría del Señor Pueden ir en paz De muchas gracias a Dios Era una mujer sencilla Una mujer tranquila Una mujer como otra Pero con un alma grande Con un gran amor en el corazón Y tal vez sería por eso Que mi Dios bendito La escogió entre tantas Para ser la preferida Ser la elegida en su decisión Dijo, si no pregunto por qué Amó y no pregunto por qué Y sufrió y no pregunto por qué Ella era una gran mujer Dijo, si no pregunto por qué Amó y no pregunto por qué Y sufrió y no pregunto por qué Echar una gran mujer La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén